¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Yo estoy bien, también, muy emocionada porque pues ya saben que este mes me encanta, me fascina, me llena de alegría. Entonces, como lo pudieron ver en el título del video, esta es una segunda parte de los accesorios de Halloween. En este canal ya se tiene como actividad principal hacer accesorios, entonces ahora, combinado con la temática de Halloween, se hicieron uno solo. Y al parecer, por sus comentarios, a ustedes les encantó. Y lo bueno de esto es de que tuve muchas ideas y esto ocasionó que tuviera que repartir estos proyectos en dos videos. Tuvimos tanto como collares, como aretes, pero también tuve de este tipo como de accesorios de cabello. Entonces, estuvimos mezclando de todo un poco. Además de que los cuernitos de la semana pasada y estas alitas de murciélago pueden servir para disfraces de último momento, de 5 minutos, muy fácil. Solamente un maquillaje loco alternativo y unos accesorios como estos y ya estás del otro lado con toda la actitud Halloweenesca disfrazativa. Esta es la parte del video donde les enseño cómo es que hice mi maquillaje en esta ocasión. Y pues espero que les guste y si es así, ya saben que pueden encontrar las fotografías y también videos, tutoriales en mi Instagram. Que te lo dejo aquí mi username para que me vayas a seguir si es que ese es el tipo de contenido que te gusta. Nos vemos por allá. Y también tengo TikTok. Allá subo del mismo tipo de videos, tutoriales, con musiquita, nada más que en otro formato. Y también subo del tipo de contenido de TikTok como transiciones y esas cosas acostumbradas por allá. Entonces sí, te espero en las dos cuentas. Quiero comentarles una cosa antes de que se me olvide. En el primer video que subí de octubre con temática de Halloween, les enseñé cómo es que decoré mi habitación y les gustó mucho. Y además me preguntaron y me pidieron mucho el room tour y me gustaría hacerlo, de verdad que sí. Pero yo creo que primero tenemos que quitar lo de Halloween. Hacer el decorando de Navidad, obviamente. Y ya después cuando las cosas vuelvan a la normalidad más simples, les hago el room tour con mucho gusto, como de que no. Pero con estos videos de decorando pues tienen un pequeño adelanto, un sneak peek. Y si es la primera vez que te encuentras con uno de mis videos, pues bienvenida, suscríbete para poder ser parte de esta hermosa familia. Es gratis. Y también tócale a la campanita para que te notifique cuando suba el siguiente video y que no te lo pierdas. Ok, ahora sí, ya no los entretengo más y empezamos con un nuevo video. Ven a la campanita y vea lo que está en la campanita. Veo a Shiva con anticipación. ¡Pasión! Como es nuestra costumbre, le vamos a dar un pequeño repaso a los materiales que utilizaremos para elaborar la joyería del día de hoy. Ocuparemos aros y broches tipo perico o langosta para cerrar los collares. Todos estos pueden variar tamaño, color, dependiendo de tus necesidades o gustos. También ocuparemos grapas, que son estas pequeñas cuentas metálicas que se ocupan para cerrar los hilos. Este en 2 milímetros, pero acuérdate que cuando veas que yo ocupe uno de estos, siempre tendrás la opción de solo hacer un nudo. También ocuparemos ganchitos para aretes, de este tipo se llaman africanos. Opcionalmente ocuparemos cadenas de colores, pero puedes sustituir por cadena normal o hilos de colores. Alambre para manualidades y cuentas de varios colores y tamaños. Todo este material lo puedes conseguir en las mercerías. Si quieres saber más sobre precios y en dónde comprar este tipo de material, te recomiendo que veas el videoblog que hice hace unos cuantos videos atrás. Te lo dejo aquí en la i para que lo vayas a checar. Pero acuérdate que yo siempre aconsejo el reciclar. Puedes ocupar material que tú ya tengas de joyería que ya no uses. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con los aretes. Para este primer modelo vamos a ocupar alambre, conectores o cualquier cuenta plana. Una cuenta aún más plana, también te puede servir un botón o puedes hacer círculos con foamy. Una cuenta grande que será el cuerpo en el color que tú quieras, yo ocupé en café. Para la cara usé una cuenta más chica en color verde. Y para el sombrero esta cuenta alargada. Como ves que estoy acomodando las cuentas, será el orden en cómo metí dentro del alambre. Aunque tú también lo podrás hacer con hilo, si es que gustas. Y bueno, empiezo tomando una cierta medida de alambre y haciéndole un doblez en la punta para que forme una especie de aro. Después voy introduciendo una por una las cuentas. Primero una cuenta chica o en este caso Shakira para que sirva como tope. Es importante empezar con una pequeña por si la cuenta que ocuparemos como cuerpo tiene un orificio demasiado grande. Seguimos con la café, la verde, la plana negra, el conector y por último esta alargada. Por un momento pensé que si hubiera encontrado una cuenta un poco más cónica, hubiera quedado mejor. Pero como el conector tenía una pequeña hendidura al final, quedó bien. Y bueno, lo siguiente será cortar el exceso, cerrar con pinzas, pero no sin antes introducir un arito en donde colgaremos el gancho para arete. Y bueno, así es como quedaría. Y de hecho el restante lo utilicé para seguir con el otro arete. Seguimos los mismos pasos y así de sencillo tenemos dos brujitas. Para estos aretes vamos a ocupar una cuenta grande y otra un poquito más pequeña en negro. Y Shakira también en este color. En esta ocasión el corte de alambre será un poco más largo de lo normal. Cerramos con pinzas la parte del inicio y vamos a introducir varias Shakiras. El número dependerá del tamaño de tus cuentas. En mi caso proporcionando a las que usé, ocupé un total de 18 Shakiras. Que las tuve todas, le di forma con las manos al alambre para que tuviera esta curvatura en el inicio. Y terminando con una menos evidente hacia el contrario. Después con el resto del alambre y con ayuda de las pinzas, di un par de vueltas entre las dos primeras cuentas para poder lograr una base. Y así introducir la cuenta grande que será el cuerpo y la del siguiente tamaño que será la cabeza. Después metí tres Shakiras y doblé el alambre para que quedara en forma de triángulo. Le di un par de vueltas para que tuviera forma e hice lo mismo del otro lado. Y con mis manos logré que tuviera forma. Y estuviera bien amarrado. Para que después como en los anteriores aretes, cerrara por la parte de arriba para poder agregar un aro. Que haría oficialmente estos aretes en forma de gatitos. Y bueno, ya tenía el otro hecho y así es como quedaría el resultado final. Si vieron la primera parte de estos videos en donde les enseño a hacer joyería de Halloween. Habrán visto que enseñé ya la semana pasada como hacer un collar imitando la sangre que se derramaría si tuviéramos una herida en el cuello. Y en esa ocasión ocupé cadena en color rojo. Pero yo sé que no podremos encontrar siempre este tipo de material. Así que hoy lo intentaremos con cuentas. Empecé esta vez por unir el aro ya con el broche en el hilo con el que haría el collar. Y después fui metiendo Shakira Roja, pero de la transpalte. Y ya llegando a un cierto número fui intercalando cuentas más grandes de diferentes tipos y diseños. Pero siempre en color rojo. Cuando sentí que ya estaba por terminar el collar me lo medí para estar segura de cuando parar procurando de que quedara en altura de gargantita. Ahora vamos con las partes que cuento. Con hilos cortos inicié en las cuentas. Con una grapa metí la cuenta que iría colgando. Y si tú encuentras cuentas en forma de gota pues mejor. Y después fui metiendo cuentas de varios tamaños. Y así hice varios hilos, todos en diferentes diseños y largos. Variando las cuentas. Hice un total de 5. Y como se habrán fijado nos cerré el collar justo para poder acomodar estos hilos e ir moviendo los espacios. Metemos la grapa, notamos al collar, metemos a la grapa el hilo de nuevo. Cerramos con pinzas y cortamos el exceso así de fácil. Pero recuerda que si tú no cuentas con grapas solamente anuda y ya. Así es como le hice en varias partes. Igual que en el collar anterior queremos que dé un efecto como de goteando. Es por eso que también intentamos que lo que cuelga sea de diferentes longitudes. Y bueno ya el final cerramos como todos los collares con grapas al lado de donde se agarrará al broche. Y sí, así es como quedará el resultado final. Ahora veo un proyecto del cual me gustó mucho hacer. Y ya se darán cuenta porque hice de muchos colores. Como siempre es mi costumbre. Lo primero que haremos es hacer un cuerpo. Igual que antes con el alambre creamos este arito para que no se salga nada por la parte de atrás. Agregamos una cuenta pequeña, una grande y es hora de trabajar en patitas. Para esto yo tomé la misma fórmula. Más o menos para todas las patas. Que es una cuenta negra, dos de color, una negra, una de color. Y después la de en medio que sería la de color y tamaño especial. Y regresamos con el mismo patrón en forma de espejo. Que serían dos de color, una negra, una de color. La especial, una de color, una negra, dos de color. Bueno, creo que no se puede explicar mucho con palabras. Pero con que hagan lo que se ve en la imagen. Pero sí, ok. Ya que tenemos estas cuentas en nuestro alambre. Lo tomamos por la mitad. Y mientras separamos un poquito las cuentas. Vamos enrollando en el primer alambre que hicimos de la cuenta grande. Es por eso que no cerré el otro extremo. Vamos midiendo qué tanto se requerirá, qué tanto se moverá. Aquí les estoy dando un poquito de forma con las manos. Y bueno, esto es lo que haremos cuatro veces. Y cada vez que vamos llenando con patitas, vamos dando forma. Es muy intuitivo esto de ir enrollando. Porque te das cuenta en qué momento parar. O también si ves alguna patita floja. Ya como que le das vueltas para ajustar más. Lo hacemos hasta que quede bien inmóvil. Y que no se mueva de más ninguna patita y así. Y por último tomamos una cuenta más pequeña en color negro que la del cuerpo. O también del color que tú quieras. Cortamos el exceso y cerramos con un aro. Y ahora, de la forma en que tú quieras utilizar esta araña dependerá de ti. Por ejemplo, algunas las quise ocupar solo de broche. Y otras más les agregué un aro por la parte de la cabeza para colgarlas con una cadena. Y otras por la parte de abajo. Y aquí tengo un ejemplo de cómo hice otra. Bueno, varias. Depende de cómo podrá quedar de diferentes formas. Dependiendo de las cuentas que utilices. De los colores. Tú pon a volar tu imaginación. ¿Qué frase tan brillante? Pero sí. Aquí estoy mostrando cómo es que hice otra. Pero pues más o menos es lo mismo. Y en el primero con cuentas siempre con un mismo orden. Y también está padre e importante que aproveches un alambre para hacer dos patitas. O también como este alambre que es especial para manualidades. No es tan firme. Puede ser que se rompa. También no jales demasiado el alambre. Ese es un consejo que te puedo dar por experiencia propia. Y pues sí. Parece más complicado de lo que es. Es un proyecto que me gustó mucho. Porque tiene, no sé, mucha vista. Pero bueno. Así es como quedaron estas tarándulas. ¡Gracias! Y en esta ocasión les traigo un plus en esta sección. Ya no les iba a mostrar este collar. Pero sé que ahorita está muy de moda este estilo. Ocuparemos Shakira en naranja y negro. Cadena verde y morada. Pero ya saben. Lo pueden reemplazar por otras cuentas. O hilo. Y también cuentas de letras. Como lo dije. Ya se están poniendo muy de moda. Así que ya es más sencillo de encontrarlas. De hecho las venden en Mercado Libre. A un muy buen precio. Nada más suelto. Nada más digo. Y bueno. Lo que haremos. Es formar la frase que queramos en el collar. En mi caso fue Halloween. Ya sé que es raro. Único y diferente. Pero también puedes poner. No sé. Buu. Spooky. Ahí hubiera puesto Spooky. Bueno. Ya ni más. También puedes hacer uno de 10 de muertos. Depende de lo que quieras. Empecé con el hilo. Metiendo intercaladas. Una y una. Shakira negra y naranja. Así es a tener una buena medida. Lo vamos a querer a la mitad de la longitud total. Que será nuestro collar. Después agregamos las letras ordenadas. Diciendo la frase. Y luego tomé las cadenas. De forma que quedara una verde. Una morada. Una verde. Y una morada. Me encanta repetir palabras al parecer. Bueno sí. Juntadas en un aro. Y tomando el hilo del lado. En donde dice Halloween. Coloqué una grapa. Y después metí en el mismo orden. Las cadenas. Que cuando lo hice con el aro. Y cerramos del otro lado. Para poner un broche. Y cerrar el collar. Y de esta forma. Es como quedaría el resultado final. Pero lo que sí. Les quiero comentar. Platicar. Es que de este estilo. También recomiendo hacer pulseras. Porque me acabo de dar cuenta. Que nunca hemos hecho pulseras. En este canal. Pero está divertido. Y padre. Es que casi no uso pulseras. Pero si a ustedes les gustaría. Ver pulseras en este canal. Pues cuéntenme. Y las haría. Y aprovechando las fechas. No solamente puedes hacer un collar. Que diga cosas. Acerca de Halloween. Genérico. También puedes hacer de películas. O series. Pero también tomando colores. Y frases correctas. Podrías hacer uno. No sé. De la versión de la película. De Scream. O de Chucky. O de Viernes 13. Hay muchas opciones. Y por último. Pero no menos importante. Tenemos el extra. Que son esos accesorios de pelo. Que nos podrán también salvar. De un apuro. Si es que queremos un disfraz. De 5 minutos. Necesitaremos polipiel negra. O cualquier tela de este color. Este es plástico. Así que es algo rígido. Es por eso. Que si tú no vas a usar. El mismo material que yo. Te recomiendo poner algo en medio. Con una base resistente. Puedes utilizar cartoncillo. También ocuparemos broches para cabello. Y una hoja para hacer el molde. Primero busqué en Google literal. Una imagen de alas de murciélago. Y la calqué. Directamente de la pantalla a la hoja. Y recorté esta alita. Que la copié en modo de molde. A la polipiel. Dos de un lado. Y dos del contrario. Para que quedara el par así. Como podemos ver. Si es un poco necesario. Que quede perfecto. Puesto que. Lo primero que haremos. Es pegar uno contra el otro. Con silicón caliente. Por todo alrededor. Normalmente no quieres que se note el pegamento. Pero si logras que se noten las líneas. Mucho mejor. Porque podría verse como. La anatomía. Más real. De un murciélago. Y ok. Al pegar. Omitimos esta parte. Que iría pegada al cuerpo del animalito. Y lo llenaremos con silicón caliente. Cuando ya tengamos preparado el broche. Para poder pegarlo. Y con mucho cuidado. Lo metemos de una manera. Que quede rodeando la tela. O más bien el plástico. Como se puede ver en pantalla. Después con tijeras. Nos apoyamos. Para poder quitar el exceso de pegamento. Y por último tomé un pedacito pequeño de polipiel. Que utilizaría. Para que quede más seguro el broche. Lo llené de silicón. Y abriendo el brochecito. Lo metí para pegarlo. Y esconder cualquier rastro de imperfección. Y que no se notara el pegamento. Y bueno. Hice exactamente lo mismo con el otro. Y así es como quedaría. Más o menos. Yo lo hice de esta medida. Que estás viendo. Pero tú lo puedes hacer más grande. O más chico. Por el tipo de material que utilicé. Quedó muy bien. Y casi no se nota. Que fue algo tan sencillo de hacer. Y también que ocupé. Silicón caliente. Y sí. Algo así quedó. Y listo. Espero que te haya gustado mucho. El video del día de hoy. Lo preparé con todo el cariño. Con todo el amor. Déjame aquí abajo. ¿Cuál fue tu accesorio favorito? ¿Y qué te parecieron estas ideas? Ya saben que siempre los leo. Y disfruto mucho platicar con ustedes aquí abajo. También les conté esto. Pasamos un rato bien agradable. De nuevo te recuerdo que tengo Instagram y TikTok. Ayer subo fotos y videos. Que pueden servirte de inspiración. Para estas épocas. Y otras más. Y además. Pues vemos que todo ahí está siempre asterix. Según yo. Lo que quiero lograr. Entonces sígueme si es que te gusta ese tipo de contenido. Yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica. No te preocupes. Tú y yo tenemos aquí una cita. Todos los domingos con un nuevo video. Y listo. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. Belleza. Spooks. Así.